Ahora del caso Ludmila. Se conocieron algunas de las fotos donde estuvo allí encerrada y secuestrada esta joven de 15 años y el agresor sexual puede recibir hasta 15 años, Ana. Sí, de hecho por, no solamente abuso sexual, sino que estamos hablando de un secuestro. Hay varios puntos dentro de esta investigación y que entran casi en una contradicción. Desde la policía dicen que la joven no se habría ido, no habría sido engañada, sino que se fue por sus propios medios, sin embargo estamos hablando de una nena de tan solo 15 años, de una preadolescente, por lo tanto no podemos hablar de una persona que se va por sus propios medios, sino que tenemos que hablar realmente de un secuestro y no podemos hablar tampoco de una relación consentida, sino tenemos que hablar de un abuso sexual, teniendo en cuenta que este hombre habría procedido aparentemente, no solamente en engañar a Ludmila, sino también en engañar a otras jóvenes exactamente de la misma edad. ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, Ludmila iba con la hija de Víctor, que al mismo colegio vivía a tan solo 15 cuadras. Este hombre al comenzar, digamos, con esta historia, no podemos hablar de una relación, lo que hace es mudarse a una pensión con esta jovencita de 15 años. La pregunta sería cómo finalmente ella accede, si lo conocía o no lo conocía. Hay dos versiones que finalmente no fueron confirmadas, por lo menos no en su totalidad. Ludmila ya declaró ante la Cámara GESEL, lo hicieron también sus compañeras, algunas de ellas habían dado datos en cuanto a la relación que mantenía con este sujeto, de nombre Rodo, y con una edad mucho menor, obviamente, de la que tiene, estamos hablando de un hombre de 45 años, que la habría engañado por intermedio de una red social, que habría mantenido una relación con ella desde hace aproximadamente 5 meses, que finalmente decide retirarse de su casa. Lo que no se sabe es si lo conocía con anterioridad o si no lo conocía. Una de las versiones lo que dice es que en realidad tenían ya una relación, por decirlo de alguna manera, que la pasaba a buscar por el colegio y que lo hacía en un vehículo color negro, en un Renault Fluence. Y otra de las versiones es que hasta el momento en que ella se escapa de su casa, no habría mantenido ningún tipo de contacto con él, y por miedo lo que hace es acceder a retirarse de su domicilio con este sujeto, donde finalmente la termina llevando a esta pensión a tan solo 15 cuadras de la casa de ella. Según esa hipótesis, entonces, hasta ese momento de conocimiento, no sabía que era una persona mayor. No sabía que era una persona mayor y no lo conocía, y tenemos que hablar también de un perfil falso por intermedio de las redes sociales. Si es que esto pasó o no pasó, la verdad que la discusión es mínima. ¿Por qué la discusión es mínima? Porque estamos hablando de una jovencita de 15 años, por lo tanto una menor de edad, entonces no importa si accedió o no accedió, si fue con consentimiento o no la relación sexual que ellos mantenían. Tenemos que seguir hablando de un abuso sexual y tenemos que seguir hablando de un secuestro, porque en ese momento, con esa edad, este tipo de preadolescentes, lo que no tienen es una personalidad y no pueden discernir entre lo que está bien y lo que está mal, hablando de ese tipo de decisiones, de retirarse de su casa, de una relación con una persona mayor de edad. Por lo tanto, yo creo que esto es un detalle mínimo. Es hablar tal vez un poco de lo que habría ocurrido con anticipación al momento en que ella terminara retirándose de su domicilio, pero no podemos hablar ni de una relación consentida y tampoco podemos hablar de una persona que se va por sus propios medios. Yo creo que tenemos que hablar de una jovencita de 15 años que es engañada e inducida, no solamente con regalos, sino también por intermedio de una conversación que mantenía, por intermedio de las redes sociales. Hay también en el teléfono celular algunos mensajes que se habría enviado con este sujeto de 45 años. Lo que se está investigando ahora es si intentaba acceder a los perfiles de esta red social de Facebook también con otras compañeras de colegio de su hija. Su hija tiene tan solo 14 años, había sido compañera de Ludmila y él lo que hacía era, de alguna manera, captar todos los que tenía como amigos en esta red social su hija y luego de eso, con este perfil falso, comenzar a comunicarse con ellos por intermedio de mensajes privados. Por lo tanto, no estaríamos hablando de un abusador sexual y de un caso nada más, sino que podríamos estar hablando de una persona que ya tendría algún tipo de antecedente y de un pedófilo, ¿no? Claro. Claramente. Se negó a declarar, eso es lo más importante en el día de hoy. Su abogado lo que le dijo es que no declarara y que no prestara declaración ante la justicia, por lo tanto, de parte de él no se tiene absolutamente ningún dato. Está alojado en una alcaldía y de esta manera va a continuar, me imagino yo, hasta que finalmente avance, de alguna manera, este proceso de instrucción.